Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Vengo a presentar el pez volador, soy un pescador que vive del mar Lo busca el carite, también el dorado, pero se ha escapado y ese es su desquite Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Por Punta Galera viene una angoleta, por el chipirol cayó en la cubierta Desde lechería para todo el oriente, también a mi gente de la pesquería Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Ya se va volando este chipirol, también la canción que están escuchando Corra hacia el mar, se viene escuchando, este chipirol que le estoy cantando Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Este pescadito y su forma de avión es el chipirol que pocos han visto A los pescadores de mares de altura que ven la hermosura de los voladores Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar